Ahora, ¿cuál me hace mejor, ah? El público va a elegir. Oiga, papá. 40 años que no han quitado las ganas de seguirse besando. Y dicen los que son 50 años de alegría, de un beso permanente, de un gotismo eterno. La Unión Pública Nacional le muestra a usted lo que es el amor. Aquí, se verá toda la realidad. En el 15-12. Para muertos más. Para todos los que están solos, que les den su vida. Esto lo grabamos para YouTube. Para que usted vea que la voz la paz y la prosperidad está en la Unión Pública Nacional. ¡Aplausos, aplausos, muchachos! ¡Aplausos, muchachos! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya toca! ¡Por favor, chiquitos, aquí! ¡Qué válvula, válvula! ¡Ajá! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos!